La falta de ejemplaridad es lo que está dañando los cimientos de la democracia. No podemos normalizar la corrupción. Basta ya de tapar la corrupción. No hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción. Aquellos que pagaban la mordida. Diven ustedes de la corrupción y de las mentiras. Lo que ha venido a confirmar la sentencia era más que evidente. Por un caso gravísimo de corrupción. Se imaginan ustedes situación parecida en cualquiera de los avanzados países europeos. La crisis de credibilidad asociada a la corrupción exige una respuesta. Ha pasado tanto que su sola permanencia en el cargo debilita a nuestra democracia. La moción de censura es un acto de necesidad. Entramos a las instituciones para combatir la corrupción. Si ahora no se reacciona, ya nada será creíble para la ciudadanía. Por el bien del país, de la democracia debería haber dimitido. Reconocer los hechos, pedir perdón. No es sencillo decirlo, pero hay que hacerlo. Y lo hemos hecho. La cuestión es si usted va a dimitir como presidente del gobierno. Se inicia la investigación sobre el hombre de confianza del exministro Ábalos a quien se acusa de participar en una trama corrupta con mascarillas durante la pandemia cuando estaba en pleno ejercicio de su labor como asesor. La unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha detenido a unas 20 personas y ha realizado al menos 23 registros. El asunto resulta extraordinariamente incómodo tanto al gobierno como al PSOE porque Ábalos ya no es ministro pero sigue siendo diputado y es el guardián de delicadas confidencias políticas acumuladas durante mucho tiempo. El gobierno que salga de esta moción de censura vamos a anteponer siempre los intereses generales de los españoles y españolas hasta incluso los intereses de nuestro partido. El resto va a encubrir todo esto. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Miren lo que hizo la izquierda por 200.000 euros. Una moción de censura. Hay que acabar con la corrupción. Es impepinable. Tenemos que dar el paso por 200.000 euros. Ahora ya no sabemos del dinero que es. Hay un contrato de 55 millones pero hay otro de 2.500 millones de euros con el tema de las mascarillas. Esta gente no es que esté, bueno, tocada. No, es que están pringados desde el primero al último. Y vamos a analizarlo, señor Sánchez. El que hablaba de la limpieza. Usted ahora mismo tiene seis ministros manchados por el caso Coldo. Dos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. Tiene dos presidentes autonómicos. Una presidente del Congreso de los Diputados. Sus hombres de máxima confianza. Y para colmo, y para colmo, ahora también está pringada o está vinculada o tiene nesos. Con el caso, su mujer ya es el colmo de los colmos de los colmos. Porque hoy veremos como la mujer de Sánchez estuvo en una reunión con el presidente del Grupo Globalia y con el comisionista ya acusado por el caso Coldo, en una reunión, en una reunión donde se ofrecían negocios. Pero luego, hay que recordar que el Grupo Airuropa recibió una ayuda express del gobierno que solo lo recibió esa empresa en medio de la pandemia. O sea, ¿cómo es posible que la mujer del presidente de un gobierno normal esté con un comisionista que ha sido detenido por el caso Ábalos y que además esté con un tipo donde luego su marido le da un rescate de 475 millones de euros? ¿En qué país vivimos? Claro, esto ya no tiene amigos por donde cogerlo. Porque hoy cuando vean el programa, o sea, hoy podríamos hacer un programa de 6 horas. Porque ya la que faltaba. Éramos pocos y saltó la que faltaba. Esto no es que Sánchez lo subiera. Claro que lo tiene que saber. Lo tiene que saber. Porque, lógicamente, hay documentos, y luego lo veremos, que los ha sacado Telecinco, que habla que lo sabía perfectamente. Si es que el principal contrato de la trama pasa por el Consejo de Ministros, los 20 millones, y él lo aprueba por un real decreto haciéndose máximo responsable. Pero, ¿qué hacía Sánchez, tu mujer, con la trama, con uno de los comisionistas de la trama? Yo aquí veo una opción, una hipótesis. Esto es una hipótesis. Creo que pasó lo siguiente con Ábalos. Pues Ábalos estaba supuestamente o presuntamente en el negocio este de las mascarillas, por aquí, por allá, que si le damos a Europa, le damos un rescate exprés único, etc. Y, claro, ahí estaba pulgando también la querida Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto siempre es una especulación que yo estoy haciendo, y siempre presuntamente. Yo creo que, como estaban los dos metidos en el barro, llegó un momento que Sánchez le dijo al otro, oye, que esta tajada es mía. Y el otro dijo, no, no, esto es mío, que esto me lo he trabajado yo. Y que no, que esto es mío, que no es mío, pues mega, fuera de aquí. Por eso cuando se especula si lo sabía o no lo sabía, si tenemos en cuenta esta teoría, pues lógicamente, amigos, lo tienen que saber. Pero si es que está todo el partido involucrado, toda gente involucrada de confianza en Sánchez. Si es que hasta hay vínculos con la persona que se acuesta. Por cierto, que luego hablaremos de esa noticia que decía que Begoña Gómez se iba a separar del señor Sánchez, y que no se separó cuando Sánchez fue nombrado presidente de gobierno. Esto es un escándalo sin precedentes. Hoy el Partido Popular se ha reunido de urgencia a ver lo que hace. Y el señor Fijo ha hecho las siguientes declaraciones. Escúchenlo. Lo que está pasando en Moncloa, lo que está pasando en el gobierno y lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español es muy grave. Y cuando las cosas son graves, se requieren respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades. En el día de ayer, las informaciones vinculadas a la presidencia del Congreso no fueron ni aclaradas ni afrontadas convenientemente. Y las novedades de hoy, que relacionan al exministro de Fomento, tampoco. Y cada información que los medios están publicando requiere respuestas. Y requiere respuestas en tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido? ¿Y por qué el presidente del gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra? Pues, lógicamente, señor Feijóo, ¿por qué lo ocultó? Porque, al parecer, y todo presuntamente, es que la trama es de arriba a abajo. Y atraviesa Ferraz de arriba a abajo. Y tiene un vínculo directo entre Ferraz y Moncloa. Si es que es evidente. Quien no quiera verlo, o es ciego, o es tonto. De hecho, ya han salido los papeles, ya sale el señor Ábalos, que directamente estaba metido en todo esto, mejunje. Pero ahora llega la pregunta del millón, señor Feijóo. Es el momento de la moción de censura. Es el momento de que no Sánchez se vaya. Hay que echarle. Y dirá, no, es que no tenemos los votos. No, 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 da lo mismo. Usted tiene que retratar, usted tiene que retratar a esos aliados que tiene. A ver cómo explica, a ver cómo explica Podemos, a ver cómo explican los comunistas, a ver cómo explican los filotarras, a ver cómo explican los golpistas y el partido del prófugo. A ver cómo explica a su gente que quiere en el gobierno a un presidente que mantiene, o que es responsable político, de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España. A ver cómo lo explica. Por eso es el momento. Hay que retratarlos. Esto no es cuestión de esperar a que caiga la manzana, no. Hay que empujar a la rama para que caiga. Porque mientras tanto, mientras tenemos que cada cinco minutos hay una noticia de un escándalo, sale la pilar a la alegría. Diciendo más o menos que quiere implicar al Partido Popular en el caso Koldo. Es increíble. O sea, esta gente son cuatreros y son capaces de cualquier cosa. Es que le pillas, le pillas matando a una persona, lo grabas. Y además, lo grabas con enseñamiento y son capaces de echarte la culpa. Vean a Pilar, alegría, véanla. Ministra, ¿qué le parece que la Guardia Civil señale al señor Avalos como intermediador de la trama? Mire, yo lo único que puedo decirles, después de conocer las informaciones de esta mañana que señalan al señor Tellado y al Partido Popular, es que, lógicamente, tanto el señor Tellado como el señor Feijó tienen muchas explicaciones que dan. Por eso es tan importante que se constituya esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y desde luego, solamente les diré algo. No se entiende que el Partido Popular no quiera apoyar la constitución y la creación de esta comisión. Es más, solo hay un motivo para que el señor Feijó no quiera apoyar esa constitución de esa comisión, que lo único que pretende es arrojar transparencia y luz a estas cuestiones. Pues lo ven, como siempre, los pájaros disparando a las escopetas. O sea, hay una trama de corrupción que afecta a seis ministerios, a dos secretarios de organización, a dos comunidades autónomas de los socialistas, a la presidente del Congreso, a la gente de confianza en Sánchez. Incluso sale a la palestra la mujer de Sánchez y tiene que dar Tellado y Feijó explicaciones. Pero esto es una broma macabra lo de esta gentuza. Porque es que hoy, y lo vamos a sacar ahora, Telecinco ha dado una exclusiva y ha demostrado que Sánchez sabía perfectamente lo de los trama. Lo sabía perfectamente desde hace tres años. Porque tienen los papeles. Vamos a verlo. Al menos desde junio del año 2020, las sospechas sobre las adjudicaciones de Ábalos a la empresa Soluciones de Gestión, que ya estaba siendo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la UCO. En un escrito oficial al que ha tenido acceso este programa, el gobierno no solo hace caso omiso a esas advertencias, sino que defiende las adjudicaciones asegurando que se trata de gestores expertos. Moncloa escuchó sonar esa alarma, pero no hizo nada. Y las adjudicaciones a la empresa de Coldo siguieron meses después, hasta 30 millones de euros más. Tenemos todos los documentos. Claudia Collado, buenos días. Hola Ana, muy buenos días. Este es el papel del registro del Congreso de los Diputados, fecha 8 de junio de 2020. Respuesta del gobierno a las preguntas de la oposición registradas en abril de ese mismo año, de 2020, en la que le preguntaban que por qué se adquirían esas mascarillas a través de esa empresa y si conocía el gobierno que esa empresa de las mascarillas estaba siendo investigada por la UCO. El gobierno, el 8 de junio de 2020, registra esta respuesta a esas preguntas, en la que defiende la idoneidad de esa empresa, en la que defiende que esa empresa cumplía todos los requisitos y en la que nombran a esa empresa, por ejemplo, como experta importadora y en la que también dicen por escrito que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización. Este es el documento al que hemos tenido acceso, ese registro, esa respuesta del gobierno, registrada en el Congreso de los Diputados el 8 de junio de 2020. Y la pregunta es clara, ¿conocía el gobierno que esa empresa por la que pagó millones de euros por mascarillas estaba siendo investigada por la UCO? Pues es evidente, claro que lo sabían. Dice, cumplía todo, todo era legal, todo era legal. Ese documento, que además está por escrito, es presuntamente un delito de prevaricación administrativa. Pero claro, es que estaban ocultando, tapando la corrupción. Porque mientras ellos se llenaban los bolsillos de dinero, los españoles sufríamos las consecuencias de su inoperancia y de su corrupción. Pero, ojo, que decía Ábalos, no estoy implicado, no estoy implicado. Ábalos ya sale en los papeles, sale perfectamente implicado. Atención, que Ábalos ha marcado, ha puesto la diana directamente a Almengol. Almengol está pringada hasta arriba. El señor Torres, el ministro Torres también, y ya veremos cómo sale todo esto Begoña Gómez. Porque Ábalos, amigos, tiene ahora la caja de Pandora. Y lo que más teme Sánchez de Ábalos es precisamente lo que pueda contar de Begoña Gómez. Precisamente los negocios inapropiados de Begoña Gómez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, donde ya hablan abiertamente de que Ábalos sale en los papeles y sale totalmente en la diana de toda esta investigación. Véalo. El juez que investiga el caso Coldo afirma que el exministro socialista, José Luis Ábalos, actuó como intermediario en las gestiones realizadas por el que fue su asesor, Coldo García, para tratar de solucionar la reclamación de 2,6 millones del gobierno balear por las mascarillas con sobreprecio que se había proporcionado. Lo explica en el auto del 7 de febrero. Sitúa a Ábalos con Coldo García en una comida en un restaurante de Madrid. El encuentro sería para llegar a un acuerdo favorable para la empresa de la trama Soluciones de Gestión del empresario Juan Carlos Cueto. El empresario es señalado por la Fiscalía como uno de los principales responsables de los contratos irregulares de venta de material sanitario a administraciones públicas vinculadas al Partido Socialista. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. El juez manifiesta la influencia del ex asesor Coldo García en el Ministerio de Transportes del que era titular José Luis Ábalos. En el auto se recoge una conversación de Coldo García en la que dice haber quedado con Tellado y Alberto. El peso es señala al Partido Popular. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Coldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre qué Ábalos supiera... Y a ver quién es ese Alberto. Desde el Partido Popular niegan cualquier contacto con la trama de corrupción. ¿Usted es el Alberto que sale? Evidentemente, no. ¿Qué Alberto puede ser? No, pregúntele usted a la trama. Sí, tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. La Guardia Civil además ha acumulado indicios de la relación entre Ábalos y otro de los implicados, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama. Pues ahí lo tienen, amigos. Un resumen para poder entender todo lo que está pasando. Pero Ábalos ya está, salen los papeles. Y el límite para que Ábalos tire de la manta va a ser la imputación cuando llegue, solicita la imputación en el Tribunal Supremo. En definitiva, hoy tenemos un programa que no se puede marchar, amigos, porque viene muy, muy, muy cargado. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor don Carlos García Adanero. Pronto a García Adanero también estará con nosotros el profesor Roberto Centeno. El señor Sergio Cebolla. A quien se nos une, cómo no, nuestro querido compañero Gabriel Araujo. El señor Bermejo y nuestra querida Arancha Cabello junto al señor Rocafort. En un programa, amigos, que les prometo que va a ser un programa épico. Recordadles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un 5TV Stick compatible con Amazon, Google y Xiaomi. También nos pueden ver en Estados Unidos a través de Roku. Y mañana, día especial, día grande para esta cadena, porque desembarcamos en Hispanoamérica de la mano de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque la semana pasada, los primeros que hablábamos de Santos Cerda, fuimos nosotros. Pusimos la lupa en Santos Cerda. Todos los periódicos al día siguiente sacaron la relación de Santos Cerda. Esta semana, llevamos desde el lunes, hablando de la relación de Begoña Gómez en esta trama. Por activa o por pasiva, por acción o por misión. Y hoy sale el bombazo de que se ha reunido directamente con gente de la trama y con miembros de la empresa Globalia. En definitiva, amigos, estamos hablando que nuevo hemos puesto la lupa y se ha llegado a conclusiones. Hoy debe ser un cumpleaños feliz para el señor Sánchez, directamente muy amargo, porque el escándalo es imparable y el nombre de Begoña Gómez ha salido en una reunión con el comisionista de Casucoldo. Estamos hablando de Víctor Aldama y Javier Hidalgo en una reunión con Begoña Gómez. El comisionista del Casucoldo se reunía con la mujer de Pedro Sánchez para ofrecerles negocios. Y atención, que esta reunión coincide con el tiempo. Según José María del Olmo, dice que los contactos coinciden en el tiempo, los contactos con el comisionista, con esa adjudicación del Ministerio de Transportes de una compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. Lo decíamos. Sánchez teme lo que diga Ábalos de Begoña Gómez. Sánchez sufre, está terrorizado de lo que pueda salir sobre su mujer. sería ya el golpe definitivo. Y ya ha salido, ya ha salido su relación con el comisionista, ya ha salido su relación con el comisionista del Casucoldo, ya ha salido su relación con un tipo, con el señor Javier Hidalgo, cuya empresa fue directamente arreglada, rescatada por su marido. ¿Qué clase, qué clase de presidente tenemos? ¿Qué clase de primera dama tenemos? ¿Qué es la vergüenza de Europa? Ustedes se imaginan a la mujer de Macron con el comisionista de un caso de corrupción y con un tipo al cual su marido tiene que rescatar y luego le hace un rescate exprés único que se hizo a Europa? ¿En qué planeta vivimos? Pero es que, amigos, la pregunta de si Sánchez fue informado o no, claro que fue informado, claro que fue informado, si su mujer tenía relación directa con el comisionista que ha sido detenido. Pero es que es más, Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros el contrato de 20 millones de las mascarillas por un real decreto, lo que se supone cuando se hace por real decreto que es el máximo responsable él, amigos. Y es que, además, las relaciones es que se multiplican porque este tal Víctor Aldama al parecer que es el comisionista de la trama recibió o le ofrecieron 4,5 millones por recuperar 180 millones bloqueados en Venezuela. ¿Y quién le podía coger al comisionista del caso Coldo y hacerle recuperar 180 millones a Aeroeropa, al Grupo Globalia? ¿El comisionista o posiblemente el embajador de la narcodictadura en Venezuela? ¿El hombre que mece la cuna en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Lo van entendiendo ustedes? Es que esto es Chicago años 30. Es que están todos pringados por activa y por pasiva. Y luego, después de hablar con este comisionista, Sánchez y Ábalos, amigos, pues directamente le dan un rescate de 475 millones. Esto es insostenible y ahora que intenten pringar a Feijó, a Tellado o a Cojo Manteca es un insulto a la inteligencia. A Sánchez hay que hacerle una moción de censura ya por la dignidad de este país que somos el arme reír del mundo y está en manos de una mafia que nos roba, que nos maltrata y que quiere destruirlo. y recuerden que no le engañe Begoña Gómez, que no, que no, que no le engañe Begoñita, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Begoña Gómez, que no le engañe noticia, dice, Coldo recurrió a Ábalos para que les pusiera en contacto con su amigo personal, Pedro. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro Sánchez? Claro. Si es que todos los caminos llevan a Moncloa. Todos, todos, desde Begoña Gómez, desde el señor Ábalos, desde el señor Santo Cerda, desde la presidenta del Congreso de los Diputados, desde el señor Torres, desde el señor Marlaska, desde el señor Illas, todos nos llevan al Congreso, a Moncloa, donde vive un señor que se llama Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Aldanero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esto ya se va cumpliendo las predicciones. Por si nada basto. Las predicciones. Cada semana decimos que no puede ser peor, pero vamos, esto ya es, vamos, Al Capone es un aprendiz al lado de estos tipos, ¿no? Yo de eso me estaba acordando esta tarde, ¿no? Digo, cada semana decimos, bueno, a ver qué pasa, pues lo que pasa, porque es que hoy mismo es que cada noticia es más grave que la anterior y ahora lo último que estaba leyendo es el tema de la presidenta del Congreso, de Armengol, y me parece una gravedad tremenda, ¿no? haciendo informes positivos a la empresa que le había vendido unas mascarillas defectuosas y sin embargo sale, ahora mismo se está publicando, ¿no? Por parte de hay que, bueno, cito la fuente, yo creo que es el mundo, ¿no? Pero es decir que es que todo el rato esta mañana lo de la mujer del presidente, ¿no? con el Europa, es que no damos abasto, es que es todo el rato, o sea, yo creo que llamarle caso Coldo pues es absurdo, ¿no? Pues esto es un caso PSOE, pero bueno, pero de tamaño sideral, ¿no? Viendo lo que estamos viendo. Esto, esto ya con la mujer del presidente, a mí ya me recuerda a Imenda Balcos, nos tenemos que ir casi a Filipinas, ¿se acuerda? Con la señora de los zapatos, Imenda Balcos, el dictador, porque claro, es que es increíble que la mujer del presidente esté vinculada a este caso, sería algo imposible pues ver a la mujer de Biden implicada, a la mujer de Macron, a la mujer de Sol, al marido de Meloni, etcétera. Es que esto ya, yo creo que es para acabar con este gobierno lo antes posible, porque lógicamente está totalmente putrefacto. Pues hombre, yo creo que hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Porque ahí están las imágenes, las fotos, con uno de las personas implicadas y que luego se ve que hay unas decisiones detrás, ¿no? Unas decisiones políticas de gran volumen económico y muy importantes y por lo tanto yo creo que lo mínimo pues desde luego si no se van a su casa pues por lo menos queden las explicaciones correspondientes, ¿no? lo que decía es que es muy difícil centrarte en una de las partes porque están saliendo todo el rato cosas y si no es una cosa es la otra y si no es la otra y por lo tanto yo creo que este gobierno o sea si bastante teníamos con que comprara de una forma absolutamente corrupta, ¿no? que es comprar en la presidencia por cambiar la ley por favorecer a un delincuente o a unos delincuentes pues si a esto le sumas todo lo que está saliendo ahora desde luego lo normal es que el gobierno cayera cayera, ¿no? Pero bueno sabemos cómo es Sánchez. Pues ahora entendemos el refrán que dice Dios los cría y ellos se juntan y decíamos ¿cómo va a pactar con un prófugo? Pero si están en su propia salsa, ¿no? Directamente. No, claro. Ahí no tiene problema, ¿no? En trepillos anda al juego quiero decir que es que al final es que es todo deriva de lo mismo, ¿no? De la forma de llegar al final eso es lo que arrastraban evidentemente pero ¿cómo se ha llegado el gobierno y la situación que tenemos en España? Porque ahora también sale alguna noticia sobre los fondos europeos sobre la gestión dimite gente en los ministerios o sea que es que es y claro el problema de todo eso aparte de tener un gobierno que es un desastre es que está todo el país parado es que aquí los demás siguen haciendo cosas y nosotros estamos pendientes o de la amnistía del que se ha ido en el maletero y ahora de todo este lío, ¿no? Le voy a hacer una última pregunta pero no se ría usted hemos escuchado a Pilar Alegría decir que el señor Feijó y el señor Teñado tienen que dar explicaciones de que cinco ministros dos secretarios de organización la mujer del presidente los hombres de confianza de Sánchez estén implicados o vinculados a una trama de corrupción ¿qué le parece a usted esto? Pues es tan ridículo como oírle a la ministra de la vicepresidenta de Hacienda decir que no se puede meter uno con la mujer del presidente porque con la familia no hay que meterse los que están acuchillando todo el día al hermano de la presidenta de la comunidad ¿no? de Madrid es que es que es que ya es tener una cara ya es el colmo pues es es intolerable a todos los que están haciendo y todo lo que están diciendo Pues don Carlos hagamos apuestas a ver lo que pasa la próxima semana porque miedo da miedo da a ver lo que nos encontramos como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo igualmente un fuerte abrazo y amigos vamos a continuar y vamos a continuar pues presentando a nuestro invitado con nosotros don Gabriel Araujo buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús muchas gracias Bueno hoy se levanta nosotros llevamos toda la semana hablando de Begoña Gómez que si Begoña Gómez que si Ábalo hablaba de Begoña Gómez de los negocios de Begoña Gómez inapropiados en Marrocos por decirlo de alguna forma Alay pero ahora ya o sea Begoña Gómez directamente relacionada con el comisionista del caso no Caoldo ni Ábalos el caso ya Sánchez el caso PSOE y además con un tipo al cual su marido luego le dio un rescate de 475 millones de euros esto ya yo creo que nos tenemos que ir a Filipinas directamente cuando estaba la dictadura de los Marcos directamente a esa época para ver un caso político parecido si en efecto es muy grave es absolutamente grave hablamos nosotros la semana pasada se recordará que Sánchez era un cadáver político pero vamos ya apesta y rodea a toda la gente a su alrededor en el caso que usted comenta de Begoña Gómez le tengo que decir que tengo datos oficiales en exclusiva del registro de la propiedad con todas sus propiedades y le puedo decir que es alucinante la cantidad de propiedades que tiene espérese un momentito a ver si los compañeros ponen exclusiva de este tema si no le ponen la pantalla ahí lo tienen en exclusiva pues ahí tiene usted la exclusiva el señor Gabriel Aujo va a hablarnos de todos los datos de todos los bienes que tiene registrado Begoña Gómez y Pedro Sánchez todo eso lo Begoña Gómez bueno tengo de los dos de Pedro Sánchez lo cierto es que ellos tienen separación de bienes también lo tengo aquí en este registro de la propiedad que lo especifica claramente y en el caso de ellos dos como titulares tienen pues lo que ya se sabe es un piso en Madrid que ellos tienen alquilado una plaza de garaje y el piso en Mojacar pero pero el caso de Begoña Gómez es que tiene una propiedad en Bibriesca otra en Madrid en el código postal 28026 otro en Madrid en el 28028 otro en San Lorenzo del Escorial otra propiedad en San Martín de Valdeiglesias otra en Villanueva de la Serena en Badajoz sigo porque la lista es importante ¿cuánto llevamos ya? bueno yo sé llevamos ya aquí estoy contando yo tres seis de momento seis seis propiedades de momento sigamos seis propiedades luego tenemos otra en Pozuelo de Alarcón otra más en Madrid en el código postal 28002 la de 280015 que es la de Madrid la de Aluche que tiene con Pedro Sánchez la de Mojácar que comentamos y otra más en Pozuela de Alarcón así que bueno estamos hablando que es una señora que realmente tiene diez propiedades de las cuales ocho son en exclusiva en su propiedad bueno y otra con el hermano una de Pozuela tiene que tiene con un hermano o sea diez propiedades por ejemplo la de Pozuelo son zonas de alto standing podemos hablar que podría podría llegar esto a más de de diez millones de bueno diez millones no mejor seis millones de euros o cinco millones de euros en propiedades nada más y nada menos sí y esto como decimos únicamente a su nombre y en España porque hemos visto a través de estas investigaciones que esta trama de Ábalos de Col y demás le habían ofrecido también a través de la familia Hidalgo estas propiedades también en el Caribe y además también sabemos don Jesús y usted sabe bien que los políticos también utilizan este tema de las empresas de esta SICAB y todo esto para enmascarar muchas de estas propiedades o sea que digamos tiene las propiedades que tiene con Pedro Sánchez en común luego ella por su cuenta de separación de bienes diez propiedades que se sepan en España y lógicamente lo que usted dice que haya empresas empresas pantalla etcétera que haya otro tipo de propiedades que se conozcan claro es que como la mujer del presidente puede utilizar su puesto para hacer negocios o sea que tipo de talla moral tiene esta señora y tiene su marido para hacer negocios teniendo a su marido dentro de la apariencia de la Monclova es realmente muy muy grave esto que acabamos de decir es lo que se extrae de esas conversaciones de esas investigaciones que estaba haciendo la Guardia Civil y recordemos también que otro apartado oscuro es su pertenencia como alma mater en la Universidad Complutense con este máster y demás que también tiene tela porque ha contestado el rector ante un oficio de transparencia contestando cómo es posible que esta persona haya estado responsable de esa cátedra en la Universidad Complutense a ver si quitamos amigos ahí lo quitamos ya el cartel de exclusiva vamos a continuar vamos a continuar porque dice la investigación afirma que Coldo mantuvo influencia atención con al menos cinco cargos de Oscar Puente en una intervención telefónica grabada el pasado 29 de enero se pone de relieve que con la ayuda de Ábalos trató de mediar en el actual Ministerio de Transportes la unidad central operativa de la Guardia Civil ha concluido que el presunto líder de la trama corrupta de las mascarillas frente al COVID-19 Coldo García mantuvo un nivel de influencia en la esfera política hasta fechas muy recientes a mí me hace esto gracias cuando dicen que el presunto líder de la trama corrupta el pobre Coldo es un desgraciado en esto es el chico de los recaos aquí hay un líder y está arriba del todo de hecho ya salen los papeles uno ya salen los papeles que es el señor Ábalos en las informaciones ya salen también noticias relacionadas con el señor Begoña que luego amigos no se lo pierdan porque vamos a hacer un bloque especial de esta señora también sale Cerdá o sea Coldo no era nadie porque además hay cinco ministerios implicados ¿va a ser Coldo que mueva todo esto? todos los periodistas están coinciden en que es inminente ese oficio del juzgado central de instrucción número 2 de la audiencia nacional de liberar ese oficio al tribunal supremo para que se impute formalmente o se investigue formalmente a el señor Ábalos si el tribunal supremo lo cree conveniente porque esta prerrogativa que tienen los políticos que son aforados tienen la prerrogativa de que el tribunal supremo hace un nuevo análisis y una investigación a ver si realmente hay esos indicios aunque el juzgado por un lado lo crea pertinente ser declarado investigado pues el tribunal supremo otra vez hace otra investigación y esto va a ser es inminente ya a lo mejor mañana mismo tendremos noticias en cuanto a esto pues vamos a continuar vamos a continuar Sánchez conocía el caso Coldo cuando destituyó Ábalos en el 2021 dice Hacienda ya investigaba los movimientos del dinero dice tolerancia cero con la corrupción dice el PSOE ahora pero lo cierto es que la trama de Coldo era conocida por el gobierno desde hace tiempo en concreto desde que la investigaba Hacienda y dio comienzo y de hecho desembocó en la investigación penal y es que en el 2021 Hacienda y la ONIF ya investigaba movimientos de dinero relacionado con la trama el sumario relata hechos que desvelan que más que probablemente la primera destitución de José Luis Ábalos cuando Pedro Sánchez le quitó el ministerio y el cargo orgánico de secretario de organización del PSOE fue ya por el conocimiento de este caso del ORME es más Sánchez decidió que siguiera como diputado y se presentara como tal a las elecciones de 23J es decir que podría haber decidido mantener a Ábalos como diputado y aforado precisamente por la gravedad del caso el sumario relata que en el periodo 2020-2022 el incremento de patrimonial de Colo García y de su familia no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales así se depende del análisis de los movimientos de las cuentas bancarias del análisis de la información laboral y tributaria obtenida de los requerimientos efectuados por la fiscalía pues esta es la realidad o sea es que claro que lo sabía claro que lo sabía y es que aquí y esto es una teoría mía lógicamente hay que ponerlo entre comillas es que al final parece después de lo que ha seguido hoy de la mujer de Sánchez parece que los dos querían o que las dos partes chocaron por intereses económicos y dijeron y Álvaro que es como torrente directamente dijo que se pondría chulo y Sánchez dijo mira afuera de aquí es que es lo que parece y todo indica bueno Ábalos es de torrente de hecho de Valencia y bueno lo que dicen lo que precisamente arrojan las escuchas de la UCO la Guardia Civil es que al menos desde octubre Coldo y su hermano sabían perfectamente que estaban detrás de él esto arroja las transcripciones de esas grabaciones que estaba manifestándole Coldo a su hermano me están siguiendo a mí y a 27 más es decir como es posible Jesús que esa investigación en un ámbito tan importante como es los contratos del Estado verdad como es posible que los investigados supieran que estaban siendo investigados esto es realmente escandaloso quien ha filtrado esto ha sido Marlaska desde luego otra vez es otro caso en el que tenemos a Marlaska otra vez como responsable central de una filtración siempre es así don Jesús siempre los ministros socialistas del interior siempre están filtrando las investigaciones a sus compañeros corruptos o a los terroristas como pasó con Rubalcaba en el caso Faisán y siempre estamos en lo mismo estamos repitiendo una y otra vez el día de la marmota con este tema entonces yo creo que ahora sí que habría que extender esa investigación sobre todo una pieza separada a ver quién ha filtrado a Coldo que si era uno más una pieza más cómo es posible que supiera que estuviera siendo investigado pues tenemos al otro lado de Sky a don Sergio Cebolla buenas noches don Sergio ¿cómo está usted? Buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? un placer tenerle como siempre estamos viendo una trama de corrupción usted que vive en Andalucía una trama de corrupción al estilo andaluz donde parece que está implicado todo el partido y que lógicamente todo indica que desde el minuto uno el señor Sánchez era consciente de lo que estaba pasando con Ávalos ya que hubo investigaciones ya que hay papeles en el Congreso que hablan que piden explicaciones precisamente al gobierno de Sánchez de lo que está pasando e incluso hubo hasta denuncias de abogados que le mandaron cartas al señor Sánchez o sea si no se enteró es porque no quiso o directamente intentaba taparlo el caso ¿no? A ver al estilo del PSOE Andaluz al estilo del PSOE Andaluz Jesús Ángel evidentemente nos encontramos una situación en que nadie en este país se cree de que Pedro Sánchez no supiera esto pero no solo es que no solo cree nadie sino que conociendo la idiosincrasia el modo de ejercer el poder de Pedro Sánchez el PSOE que es sanchista no socialista en el que todo pasa por él todo es controlado por él todo es sabido por él y todo es autorizado o no autorizado por él es que no hay nadie en este país que se crea salvo que esté ideologizado y esté en el negocio de la ideología claro o por interés pero es que no se lo cree nadie no se lo cree nadie Jesús Ángel bueno lógicamente alguien se lo cree hay medios de comunicación que intentan directamente ocultar la verdad para engañar a la opinión pública pero usted además las noticias de hoy son muy graves donde sale la mujer del presidente precisamente con el comisionista detenido detenido y con el director de una empresa que recibió un rescate de 475 millones del señor Sánchez aquí ya llega un momento uno que dice que hay que hacer usted cree que de esta situación ya de podredumbre total hay que hacer una moción de censura para que los socios de Sánchez se retrate por supuesto yo no tengo ninguna duda yo no tengo una duda de que lo que toca es una moción de censura lo que hay que esperar al momento adecuado es decir porque ahora mismo esto va a ir encrechendo y la desvergüenza y la rumorización que va a producir los acontecimientos que vamos a conocer porque esto acaba de empezar tú lo sabes Jesús Ángel esto acaba de empezar entonces la moción de censura hay que hacerla y en el momento cumbre y esto estamos ahora mismo en el inicio de la situación pero se tienen que retratar tanto el Partido Popular Vox como los socios del PSOE por supuesto ¿Cree que Sánchez se come las uvas? ¿Creo que Sánchez se come las uvas? Va a ser complicado que llegue a comerse las uvas va a ser muy complicado porque lo que está todo el mundo de acuerdo es que aprovecharon el peor momento el peor momento de un un encierro inconstitucional que hay que recordarlo que el Partido Popular Constitucional decretó los encierros en pandemia totalmente inconstitucionales aprovechó esa situación para llenarse en los bolsillos esa es la pregunta que nos hacemos todos en el peor momento ¿no? en el peor momento cuando peor estaba el país y todos estábamos secuestrados entre comillas en nuestras casas pues ahí lo tienen ustedes este es el resultado de aquel marzo de 2020 pues señor Cebolla un placer como siempre tenerle aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo un abrazo recíproco mucha fuerza igualmente mucha fuerza que vamos a necesitar porque atención amigos si es que tienen todo podrido dice el tribunal de cuentas de Chicano eliminó en su informe final los 748 millones del COVID sin justificar del gobierno 748 millones sin justificar dice el tribunal de cuentas que preside Enriqueta Chicano eliminó en su informe final de fiscalización los 748 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez no justificó al efectuar compras de material sanitario para las comunidades autónomas durante la pandemia del COVID-19 dice el anteproyecto de informe de fiscalización del tribunal de cuentas remitido para alegaciones a la junta de Extremadura en septiembre del 2021 desvelado refleja que mil millones de euros que destinó el ejecutivo para comprar mascarillas gel hidroalcohólico kit para pruebas de PCR equipamiento de protección o guantes en plena pandemia sanidad solo entregó material a las comunidades autónomas por valor de 256 millones es decir el ejecutivo dejó sin justificar el paradero de 748 millones de euros es que a ver la presidente la presidente del tribunal de cuentas al banquillo ya hombre como que 748 millones señor señor Araujo es que no estamos hablando de 748 pesetas ni de 748 euros no estamos hablando de millones de cientos de millones de millones que alguien se ha quedado en algún lado y esta tipa en vez de denunciarlo lo ha cogido y lo ha tapado con un informe falso es un escándalo sin precedente político en el cual no solamente la presidenta del tribunal de cuentas también está implicada la presidenta del congreso Francina Armengol que también ocultó a la oficina antifraude de Baleares lo ocultó precisamente este sobreprecio que estuvo pagando hasta 10 veces más las mascarillas en la trama de Coldo y de Ábalos con respecto a las demás ofertas estamos amigos sin lugar a duda en una época realmente muy delicada insostenible ya por mucho que Pedro Sánchez que a través de su manual de resistencia es un especialista en sortear este tipo de dificultades porque es una persona que no tiene escrúpulos no tiene vergüenza todo lo que nosotros por ejemplo podemos sentir ese escrúpulo esa vergüenza o ese desasosiego cuando nos pillan con el carrito del helado ante una mentira en el caso de Pedro Sánchez le da lo mismo es una persona que cometió un pucherazo en las primarias y se volvió a presentar como si nada hubiera pasado es decir una persona especialista en este tema es decir que aquí lo que hace falta a don Jesús es realmente que haya la presión ciudadana para que realmente este gobierno en bloque dimita y sobre todo y lo más importante que se sienten en el banquillo porque no llevamos cinco años de 2018 que en este gobierno que accedió al gobierno recordemos para combatir la corrupción por una sentencia a la audiencia nacional que por cierto vamos a recordar una cosa importante Jesús es que llegó por la moción de censura por unos hechos en la sentencia de la audiencia nacional que luego fueron desmentidos por el tribunal supremo acordémonos de esto que realmente es muy muy importante y cuando tenemos a estas personas en el gobierno basado en esa supuesta sentencia que luego reitero que no no era cierta según la palabra del tribunal supremo pues nos vemos ahora en este escenario realmente vergonzante y esto desde luego es la ciudadanía quien le tiene que pararlo pues amigos hoy claro es que hablamos de este escándalo que es ya algo vomitivo pero hoy hay una muy buena noticia porque ojo que la amnistía ya lo sacamos ayer la amnistía nace directamente o puede nacer o no nacer pero si si se aprobara nace automáticamente herida de muerte y muy buena noticia la de hoy porque atención a pesar del fiscal general de estado y del fiscal del teniente fiscal del supremo el supremo abre causa penal por unanimidad a Puigdemont por delitos de terrorismo en tsunami atención que es muy buena noticia señor Araujo porque lógicamente Puigdemont se quedaría directamente fuera de la amnistía se le puede ya llamar porque está imputado en un delito de terrorismo o sea que podría entrar en breve en prisión aquí a España si se cumplen las leyes como se tenía que cumplir si el supremo pide al señor Puigdemont tiene que venir a declarar y si entra en España lógicamente tendría que ser detenido por el golpe de estado bueno más allá de eso incluso sin entrar a España cuidado que si hay una euroorden Europol tendría que proceder a la detención inmediata cuidado que estamos hablando de una causa de terrorismo no es que entre a España no 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 Europol podría personarse directamente y detenerle en Waterloo o en el Parlamento Europeo en donde estuviese para evidentemente ser traslado en calidad de detenido para comparecer ante el Tribunal Supremo desde luego es una buena noticia estaba claro que el parecer mayoritario del Tribunal Supremo coincidía con esa junta de fiscales que mayoritariamente elaboraron ese informe que lamentablemente la Teniente Fiscal del Supremo siguiendo directivas políticas no quiso respetar el parecer mayoritario de sus compañeros el Tribunal Supremo desoyendo a la Teniente Fiscal pues ha procedido efectivamente a incoar estas diligencias una pregunta muy rápido en esta situación donde el señor Puigdemont puede ser detenido en horas o en días con el caso Colo etcétera con la amnistía que no estaban llegando a un acuerdo con la Unión Europea que ha dicho que ni la malvisación ni el terrorismo puede ser amnistiado en esta situación tiene sentido el apoyo de Junts al señor Sanchet es que no tiene ningún sentido porque la amnistía era precisamente para evitar esto que ya a estas alturas va a ser inevitable no tiene ningún sentido desde el punto de vista político tal vez lo podrían sacar adelante por el resto de imputados por Marta Rovira por todos los demás pero en el caso de Pudemont se vería malogrado por esta imputación pues atención amigos no se me vayan porque tenemos el siguiente bloque vamos a analizar de arriba abajo a la primera dama a la primera dama aquella atención que han salido en las noticias que decían que la primera dama se iba a separar del presidente del gobierno y que cuando entró a ser presidente del gobierno paró esa separación pero es que una precisión la primera dama es la reina la reina la primera dama no es la doña Begoña pues la segunda dama la segunda dama eso sí perfecto la segunda dama bueno la reina la reina Sofía habla usted ¿no? muy bien muy bien apostillado pues amigos vamos a contarle desde el cerco a Sánchez a su mujer Begoña Gómez se reunió con el atama a Coldo el comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios atención el comisionista de Coldo y contactó con Begoña Gómez y ofreció a su pareja un Range Rover un Golf y un Ferrari y una A8 atención y la tensión atención esto es lo más importante porque la tensión en el partido socialista se masca por momentos atención que ya llevamos mucho tiempo hablando de que alcaldes diputados presidentes provinciales presidentes autonómicos están hartos porque ven después del tsunami de Galicia que el partido desaparece que el partido desaparece y el colmo de los colmos es que la primera dama bueno la segunda dama la señora Begoña Gómez directamente haya salido hoy en las noticias relacionado con este caso de corrupción vamos a hablar desde la reina de África desde los negocios en el Africa Center desde los negocios poco apropiados en Marruecos desde su máster con el cual decían que no tenía cualificación para o no tenía la titulación que se tenía que tener en la Complutense para hacer ese máster vamos a hablar todo vamos a desnudar a Begoña Gómez todo esto después de publicidad no se me vayan porque si se me vayan no se van a enterar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol o el más agua el más el más de la costa y la luz las